Amigos de Pro y Contra, nuevamente, como todos los lunes, rumbo al Mundial dos mil veintiséis. ¿Estaremos en una sede de México, de Canadá o de Estados Unidos? Lo sabremos conforme pasen las fechas de las eliminatorias. El 7 de septiembre, menos de un mes ya para que Perú debute en estas eliminatorias y no solamente debute el seleccionado peruano, sino debute oficialmente la era Juan Reynoso. Brasil ya dio la relación de sus convocados y el detalle es que, por ejemplo, en el seleccionado brasileño solamente dos jugadores juegan en la liga de Brasil, en la liga local. El resto juega la mayoría en Inglaterra, otro tanto en España y Neymar, que ahora se ha retirado del PSG y está en otro equipo. Con Carlos Maurilio ya estamos también en conexión para conversar del Mundial, de las eliminatorias y del torneo local. Maurilio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Un gusto volver a hablar sobre lo que puede ser la participación o el inicio de este proceso rumbo a Estados Unidos dos mil veintiséis. Un detalle que vamos a hablar del seleccionado, del seleccionado primero, Maurilio, después del torneo local, que se ha vuelto muy interesante por lo ajustado que está el puntaje. Pero hablemos de los convocados. ¿A quiénes convocará Juan Reynoso? Seguro que a Paolo Guerrero. Seguro que a otros más. Pero en el seleccionado brasileño, lo que me ha llamado la atención es que solamente dos jugadores, creo que uno del Flamengo y otro del Fluminense, han sido convocados. El resto son los que nosotros llamaríamos extranjeros. Esto ya demuestra cuál es la diferencia entre nuestro fútbol y el brasileño, por decir una cosa, ¿no? Sí, Brasil, las convocatorias siempre ha tenido esto. Siempre ha tratado de convocar el entrenador, que sea dos o tres futbolistas del fútbol local, como nosotros nos referimos al torneo, a la liga de cada país. Y bueno, es Brasil. O sea, como mencionas, todos los jugadores que ha convocado son estrellas, son los mejores en su posición. Empezando con la portería, que está Alisson Becker, portero titular de Liverpool. Está Ederson, portero del Manchester City, campeón de Premier League y campeón de la Champions League. O sea, y es un portero que Ederson es el portero suplente. Imagínate lo que es eso. O sea, y bueno, después hablar, como mencionaste, Neymar, que a pesar que se diga que un futbolista se va a retirar a Arabia, Neymar tiene 31 años. Neymar sigue siendo un crack, a pesar de que haya tomado esa decisión de ya dejar el fútbol de gran nivel. Pero Neymar sigue siendo Neymar. Y si Neymar no está, está Vinicius Junior, está Rodrigo, que son, con menos de 23 años, son los delanteros titulares del Real Madrid. Y lo curioso es que, por ejemplo, hay muchos compatriotas en ese apego al fanatismo futbolístico, diría yo. Dicen, no, Neymar ya debía retirarse. Pero son los mismos que dicen que Guerrero es necesario en la selección. Y la diferencia de edad entre Guerrero y Neymar y la diferencia de liga entre Guerrero y Neymar es enorme, ¿no? Claro, o sea, soy de los que cree que, si bien Guerrero tiene que ser convocado por, más por lo que significa que por lo que es actualmente, porque muchos hablaban, gol de Guerrero en la Sudamericana, con el LDU, listo, ya volvió Guerrero, volvió Guerrero. Pero, ¿hace cuánto tiempo ha sido ese gol? Y ¿hace cuánto tiempo no oímos noticias de otro gol de Guerrero? O sea, es muy interesante eso de que se habla y después de Guerrero, le sirve una cola muy larga, porque en los medios y toda la opinión pública se empezó a hablar de André Carrillo, que ahora va a jugar la segunda división de Arabia Saudita. Que Carrillo estaba en el Al-Gilal, que es donde va a jugar Neymar. Entonces, después de Carrillo está el tema Cristian Cueva, que todos dicen que la prioridad de Cueva es la selección y que él quiere estar en el primer partido de las eliminatorias. Yo creo que al hincha aliancista no le debe gustar eso, ¿no? Porque lleva ya casi seis meses Cueva pagándole un sueldazo y que su prioridad sea la selección. El hincha de alianza y los directivos de alianza, sobre todo, que son los que le pagan el sueldo a Cristian Cueva, deben de decir, o sea, te has estado perdiendo seis meses en lo que te estamos pagando y vas a estar sin lesiones y sin nada para la selección. Entonces, son tres jugadores que son muy importantes en la selección, sobre todo para el equipo, y que fueron importantes, y esto es muy clave, fueron muy importantes. Fueron líderes del proceso que llevó al equipo en ese entonces dirigido por Ricardo Areca, Rusia 2018. Pero, ¿quiénes son los Guerrero, Carrillo, Cueva? No sé si me dejo entender, más jóvenes. O sea, ¿quiénes son? Porque cuando Guerrero estaba, Guerrero tenía 32, 33 años. Carrillo tenía cerca de la treintena, igual que Cristian Cueva. Pero, ¿quiénes? Ahora Cristian Cueva, Carrillo, Guerrero, ya tienen mucho más de 30 años. ¿Quiénes son los que nos van a llevar al Mundial? Ah, que ya es veterano, ¿no? Digamos, para la selección. Sí, claro, 27 años ya es veterano. Y Otún, ni que digas. Disculpa. Y Otún, ni que digas también. Y Otún, obviamente que también es veterano. O sea, si te das cuenta, estamos mencionando ya cinco nombres. Guerrero, Carrillo, Cueva, Tapia, Yotún, que nos llevaron a Rusia 2018. Y creo que ese es el gran problema de la selección. Mientras otras selecciones están saliendo nuevos jugadores, esperanzadores para ellos. Nosotros continuamos con los once que nos llevaron a Rusia. Y si hacemos un repaso, está Galés en el arco, nos llevó a Rusia. Advíncula, nos llevó a Rusia. Zambrano, nos llevó a Rusia. Kalens, también estuvo en el proceso, a pesar de no ser el titular. En la banda izquierda está Trauco, que nos llevó a Rusia. Pero poco a poco, Marcos López le fue ganando el puesto. En el medio campo, Tapia, Yotún, nos llevaron a Rusia. La banda derecha, ¿quién va a jugar? Carrillo, nos llevó a Rusia. En la media punta, ¿quién va a estar? Cueva, nos llevó a Rusia. Entonces, el único que está manteniendo en los amistosos es Reina. Que salió hace un año y que ahora está siendo convocado y que está jugando con Juan Reynoso. Pero nuestro nueve titular, que fue, por lo menos ahí hubo un relevo, en el caso de Lapadula. Que él no nos llevó a Rusia. Pero está lesionado y va a tener que jugar un delantero, como es Guerrero, que nos ha llevado a Rusia. Entonces, del once titular, diez son los que nos han llevado a Rusia. Eso quiere decir que no han salido jugadores. No ha habido renovación. Que no ha habido renovación. Y eso es clave en un equipo. Lo contrario a lo que sucede en otras selecciones, especialmente en la brasileña. Hay jugadores de dieciocho años, Mauricio. Sí, es muy complicado hablar respecto a Brasil y sobre todo Brasil, porque el fútbol ahí es otra cosa. O sea, los brasileros están a otro nivel. A mí me gusta compararnos más con Ecuador, con Paraguay, Venezuela, Bolivia tal vez. Colombia también. Colombia también, que al final son selecciones con las que vamos a jugar. O sea, no a jugar, sino a luchar por el puesto. Con esas selecciones vamos a pelear. No vamos a pelear. El cupo al mundial. Claro, no vamos a pelear la clasificación con Brasil y Argentina. No, ellos van a estar el primero y segundo. Ordenalos como tú quieras. Pero ellos van a estar primero y segundo. Uruguay tal vez se va a meter tercero, dependiendo de cómo está el equipo, cuarto. Pero nosotros vamos a pelear con los de abajo. Nos tenemos que pelear con los de abajo. Y eso es lo que debemos buscar. Es muy difícil ganarle a Brasil, sea del local visitante. Los brasileros no les intimida nada. O sea, son jugadores que juegan a fin de semana en un estadio de 40.000, 50.000 personas. O sea, no les vas a intimidar. Ahí no habla la localía. Pero contra Paraguay tenemos que ganar, sea del local o visitante, porque es un rival directo. Eso también. Ahora, poco menos de dos semanas, de 15 días del primer partido de las eliminatorias. Nuestros rivales, Mauricio, ¿cómo los ves? Ya hablamos de Brasil, que ya te digo, su equipo que ha salido a convocar son jugadores de alto nivel. O sea, está en los centrales. Está Gabriel Magaláez, que es actualmente central del Arsenal. Está Marquinhos, que es capitán del Paris Saint-Germain. Está en el medio campo Bruno Guimaraes, que fue comprado por el Newcastle la temporada pasada. Y es considerado uno de los mejores centrocampistas de la Premier League y del mundo. Está Casemiro, ¿quién no conoce a Casemiro? Después, en el ataque, Brasil te lleva cuatro centrocampistas y te lleva diez atacantes. Y es lo que son. Vinicius Junior, Neymar, Richarlison, Rodrigo, Mateos Cuña, Gabriel Martinelli, que tiene 20, 21 años. Es el extremo titular del Arsenal. Entonces, el poderío de Brasil es muy amplio y va a ser muy complicado. El rival con el que debemos medirnos es Paraguay. Paraguay, que ya venimos hablando. A Paraguay debemos ganarle, ¿no? Porque a Brasil va a ser muy difícil. No es que también vayamos con el espíritu de derrotado, sino que en el análisis, Brasil lo más probable es que nos gane. Pero con el que tenemos que apuntar a ganar es a Paraguay, ¿no? Claro. Soy de las personas que creen que un equipo, o bueno, el comando técnico debe de ver el calendario y debe de ver, sumar los puntos. O sea, yo creo que contra Brasil en casa podemos sacar un empate. A Paraguay debemos ganarle porque es un rival directo, o sea, del local o visitante. Entonces, si le empatamos a Brasil, le ganamos a Paraguay, debemos de terminar esta fecha doble con cuatro puntos. Obviamente es muy optimista esa parte porque tienes que recibir a Brasil y entonces hay que ser realista. Brasil es un rival muy complicado, entonces obviamente no es afrontar el partido como derrotado ya. Pero sí es realista para que veas la planificación. Ya, contra Brasil, sí, lo más probable es que nos gane. Nosotros vamos a salir a ganar. Hicemos la goleada. Sí, pero nosotros vamos a salir a ganar, pero lo más probable es que perdamos, entonces ahí son cero puntos. En Paraguay, en Paraguay, en Asunción, ¿le podemos ganar? Sí le podemos ganar. Pero ya, si empatamos y perdemos contra Brasil, te vas con un punto y has perdido dos partidos. Entonces, creo yo que la clave está en Paraguay. Nosotros debemos de terminar la primera fecha, bueno, las dos primeras fechas con tres puntos y deben de ser ganados en Paraguay. Y los nominados por Juan Reynoso. Yo decía que el seguro es Guerrero, pero hay otros más seguros. Y no creo que se preste a la sorpresa cuando se conozca la nómina de nominados, la de convocados por Juan Reynoso, ¿no, Maurilio? Yo creo que no habrá sorpresas. No creo que Reynoso meta a un jugador que no ha estado llamando. Lo que sí creo es que va a haber sorpresas negativas en el sentido de que tal vez algún jugador no esté llamado. Algún jugador que se espera su convocatoria tal vez no esté presente en la lista de Reynoso. Entonces, no va a haber sorpresa por los convocados, sino por los desconvocados. Creo yo que así será. Ese es un análisis que hago. Porque Reynoso también es fiel a los suyos. Entonces, también creo que va a llevar a los suyos. Creo que todo lo que se estaba hablando en la prensa en esta última semana, todo indica a que tal vez Cueva sí se ha convocado. Y Ruiz Díaz creo que es muy de la cuerda de Reynoso. Creo que lo tiene en gran valoración. Y con la lesión de la Padula, creo que tener tres delanteros que en principio serían Guerrero, Alex Valera y Raúl Ruiz Díaz, creo que es la mejor delantera que podemos aspirar ahora con la Padula lesionado. Pero hablábamos hace varias semanas que un entrenador, sobre todo en las selecciones, debe convocar a los jugadores que le sirvan para su modelo. ¿Qué pasa si un jugador como Jairo Concha o como Piero Quispe no le sirven a Reynoso? Porque quiere centrocampistas que sean físicos, que quiten balón, que no tengan buen pase, simplemente que quiten. Entonces, estos dos jóvenes no te sirven. Entonces, hay que ver qué tipo de jugadores va a necesitar Reynoso en el proceso. Bueno, finalmente en este rumbo al Mundial 2026, Mauricio, analicemos brevemente también la Liga 1. Ha habido cambios, ¿no? Hace una semana, Universitario estaba con poses de seguro, el clausura es nuestro. Hoy está reclamando arbitrajes dudosos. Alianza se mete por ahí. Cristal está en el primer lugar. Antes, una semana antes, lo más probable era que Universitario campeone en el clausura, pero hoy parece que Cristal se está afianzando por los resultados que tiene tanto de visitante como en el Alberto Gallardo, ¿no? Sí, respecto a las dos últimas tres fechas, la tabla ha cambiado poco, pero ha tenido cambios importantes, porque los cuatro, cinco primeros se mantienen, pero han cambiado el lugar. Decías sobre Universitario. Universitario le llevaba dos puntos a Sporting Cristal, y ahora Cristal lleva tres. O sea, las dos últimas fechas han sido claves, sobre todo porque Universitario... ¿Cuántas fechas faltan para el clausura que termine el clausura, eh? Quedan ocho fechas. Ah. Quedan ocho fechas, sobre todo para Cristal, Universitario, Melgar y Alianza, porque después los demás equipos tienen ocho o nueve partidos jugados. Son dieciocho jornadas. Entonces, ahí sabes cómo es el fútbol. Pero Universitario está de bajada, ¿no? Sí, las dos últimas fechas ha cerrado con empates, tanto en Tarma contra ADT, que... No, empate no, disculpa. Ha perdido el partido. Ha perdido el partido en Tarma. El partido que empató fue el de este fin de semana. En el Monumental. Contra el Deportivo Garcelazo en el Monumental. Y es la plaza en donde Universitario se tiene la obligación de ganar, sobre todo por visitas, por haber llegado con una derrota. Y sobre todo un rival como Deportivo Garcelazo, que hizo un gran inicio de campaña, pero ahora se ha desinflado un poco. La U no debe de perder puntos en el Monumental. Los perdió y Cristal estuvo a punto de perder puntos en el Alberto Vallardo. Sin embargo, en los últimos minutos cobraron un penal a favor de Cristal. Y Yoshimaru Yotun, precisamente un jugador que seguramente va a ser convocado por Reynoso, le dio el triunfo a los Celestes. Y por parte de Alianza Lima empataron en Cusco, que siempre un empate va a ser bueno. Sin embargo, Alianza lo pudo ganar. Entonces, ahí es donde queda la espinita. Sí, está bien un empate, pero tuvimos dos o tres que eran gol. No lo hicimos, nos pudimos haber llevado a los tres. Sin embargo, Alianza Lima, a paso ligero, está acercándose a los primeros lugares, sobre todo por los tropezos de Universitario. Pero el que sí se está ganando bastante ventaja es Sporting Cristal. Y no solo en el clausura, sino también en el acumulado, que ya pasó a Alianza Lima, Cristal tiene 59 y Alianza tiene 58. Sin embargo, a Alianza Lima le queda un partido más, un partido pendiente. Pero recordemos que en nuestro torneo el ganador del clausura se enfrenta al ganador del apertura, siempre y cuando estos dos sean los dos primeros lugares en el acumulado. Y ahora con Universitario un poco descolgado, no digamos que Universitario ya tiene perdido el clausura, nada que ver. Pero Universitario está a cuatro puntos, a tres puntos, a una victoria del segundo lugar del acumulado, lo cual puede ser la esperanza de la U de disputar el playoff final del torneo peruano. Los últimos partidos, para hablar de equipos específicos, los últimos partidos de Universitario han sido fatal. Perdió en Tarma, echaron la culpa al árbitro, Joan Ferrari salió ahí medio molesto, pero en el Monumental no hay que echarle la culpa a nadie. O sea, si no ganas en el Monumental los tres puntos, quiere decir que algo anda mal en ese equipo. Sí, ese fue el diagnóstico general en redes sociales, sobre todo de periodistas que cubren Universitario y también de hinchas, que ahora no hay a quién echarle la culpa. Hay alguien a echarle la culpa y es a los jugadores y al planteamiento del entrenador Fossati. Sobre el partido universitario también imágenes lamentables, que es como la principal, la del Orejas Flores, metiéndole una patada a un jugador de Garcilas. De la categoría y de la experiencia de Orejas Flores. No puede hacer eso, Maurilo. No, soy de los que piensa igual. Es un referente del fútbol peruano que llegó como estrella, porque es lo que es, es un jugador muy bueno, pero ejemplifica el momento de universitario, o por lo menos de sus jugadores, de frustración. La desesperación, la patada que mete Flores viene seguida después de una falta de un jugador de Garcilaso que el árbitro había cobrado, pero no entiendo por qué la reacción así de Flores. La verdad, esa imagen... No, pero por lo que tú dices, la desesperación de no lograr los resultados, sentirte seguro e ir perdiendo esa seguridad y ese puesto, evidentemente genera un problema psicológico ahí, ¿no? Claro, pero se supone que Flores tiene esto que a muchos les gusta llamar como jerarquía. Un jugador con jerarquía no debería de actor así. La verdad, Flores es un jugador que me gusta porque tiene buena técnica, me gusta su estilo de juego y me sorprendió, la verdad, para mal que haya reaccionado así. De los tres equipos, Cristal, Universitario y Alianza, según lo que he visto en las últimas fechas, Mauricio, Cristal es el que está mejor, ¿no? Sí, creo, sobre todo por lo que ha demostrado. Si hablamos de la última fecha, de la penúltima fecha, Alianza ganó en Matute, pero ganó 1-0, es por Huancayo, con algunas dudas, pero ganó al fin y al cabo. La U perdió en Tarma, pero Cristal iba perdiendo 2-0 por el primer tiempo y el segundo tiempo lo gana 3-2 en Piura contra el Atlético de Grau. En Piura, que jugaron a la 1-2 de la tarde y en Piura hace 40 grados a la sombra a esa hora. Entonces... Tú no jugarías ahí. No, imagínate para nosotros que estamos acostumbrados al calor, pero en Piura es otro, es más seco. Entonces, Cristal viene de voltear un 2-0 y de ganar en los minutos finales. Entonces, esto habla de un equipo que siente la confianza, además tiene un entrenador de nivel que replantea los partidos, replantea para el segundo tiempo sobre todo y consigue la... ¿Salió adiroso del problema interno, te acuerdas que tenía, de los jugadores? Claro, hace varios meses él había puesto su parco... Qué importante es continuar un proceso, ¿no? Respetar un proceso. Respetar un proceso. Hay que respetar los procesos. Sí, creo que sobre todo en U, Alianza, Cristal... En Cristal no, pero en U y Alianza, que hay esto que se llama la obligación de los equipos grandes, que están obligados a ganar. Sí, pero los resultados, sobre todo con un entrenador nuevo, se tienen que ver a largo plazo. Pero eso, Tiago Núñez había colocado su cargo a disposición hace algunos meses, y ahora es muy probable que saque ganador del clausura a Sporting Cristal para disputar una final. Pero se está poniendo bonito el torneo peruano, sobre todo porque está la U, Alianza y Cristal, que sí, gustaría que estén otros equipos más, pero si vemos el clausura, está Melgar. Sin embargo, le quedan algunos partidos, está muy lejos del acumulado, pero está bonito el torneo. Lo que sí está manchando un poco este final es la pésima actuación o el pésimo uso que le están dando los árbitros al VAR. Hubo varias polémicas, mencionabas lo de Jan Ferrari, que él, en su opinión y en la opinión de Universitario, los goles que le anularon a la U en Tarma estaban mal anulados, pero los de Alianza también se quejaron ayer que le anularon un gol legal en Cusco. Por ejemplo, mismo Yotun, que durante el partido contra Municipal en el Gallardo tuvo que haber visto la roja en dos oportunidades, pero no le sacaron la roja y a los 90 fue el que dio el gol del triunfo. Entonces, creo yo que el torneo se está poniendo bonito, sin embargo, el pésimo nivel de los árbitros que viene de hace años es el que está perjudicando un poco el espectáculo que justo la final del campeonato debería ser todos atentos a la U Alianza Cristal, pero todos estamos centrándonos y muy bien que nos estemos centrando en el bajo nivel de los árbitros que desde hace rato estaban perjudicando el torneo peruano. Mauricio, muchísimas gracias. El próximo lunes entonces nos reencontramos y ya vamos a estar más cerca del partido de las eliminatorias. Se va a ir calentando seguramente los ánimos y va a haber, ojalá, novedades en el campeonato local. Gracias, Mauricio, y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Jaime.